La va a dar Diego Maso de Andimat, Asociación Nacional de Fabricantes de Materiales Aislantes. Muchísimas gracias, me voy a quedar también de pie y voy a intentar ser breve para intentar reducir todo el tiempo de retraso que llevamos. Hablar sobre presente y futuro del HR en materiales de aislantes, pues hay muchos materiales de aislantes, hay muchas investigaciones y muchos productos que se caracterizan y quieren cumplir con las prestaciones y tener los productos incluidos en proyectos. Lo primero, presentar Andimat es la Asociación Nacional de Fabricantes de Materiales Aislantes. Hay materiales de aislamiento térmico como acústico, utilizados en industria y edificación. Y dentro de la asociación hay asociaciones de producto como es AIPEX, que es la Asociación Ibérica del Polistileno Extruido, ANAPE, de la Asociación del Polistileno Expandido, IPUR, de la Industria del Poluretano, ANFAPA, de los fabricantes de sistemas de aislamiento térmico por el exterior SATE, fabricantes de espumas flexibles, vidrios, marcos, arcilla expandida y otros productos de estanquidad para la envolvente. Nuestro lema en la asociación es aislar más, mejor y lo antes posible. Más porque creemos que todavía se puede aislar más los edificios. Mejor, porque hay un recorrido muy grande, a mejorar no solo las prestaciones que dan los fabricantes, sino que luego la instalación en obra sea la correcta para que esos materiales cumplan sus propiedades en el edificio. Y lo antes posible, pues porque ya se comentó ayer que hay más de 17 millones de viviendas que o no carecen de aislamiento o el aislamiento que tienen es muy deficiente, tanto térmico como acústico. Y hay mucho trabajo que hacer. Deciros que desde que se publicó el HR, desde la asociación se editó un documento de acústica, que lo podéis descargar en la página web de Andimat. Vienen recogidas información de conceptos básicos para el prescriptor. Hay unos anexos con valores de aislamiento genéricos y luego un último anexo con valores de ensayo ya de productos con marcas comerciales que son los que se encuentran en el mercado. Desde la publicación del... bueno, yo un poco lo que os voy a ir contando es qué ejemplos se han ido haciendo de diferentes materiales para cumplimiento de código técnico y qué evoluciones que ha habido de diferentes materiales. Tipos de materiales hay muchos. Desde la arcilla expandida, que tienes productos como el Arly Block, que son bloques de arcilla expandida. Las bovedillas o casetones de PS, que su función aquí es aligerar el forjado, pero tienen una propiedad de aislamiento intrínseca. Y también han hecho ensayos para caracterizar sus productos en acústica. Espuma lastomérica, que tanto pueden ser productos de caucho sintético, en forma de coquilla para aislamiento en tuberías, como planchas para aislamiento en suelos flotantes, bandas, aislamiento de ruido aéreo o incluso para aislamiento de conductos. Espuma de polietileno de celda cerrada. Hay dos tipos, la expandida y la reticulada. La reticulada es la que tienen las láminas antiimpacto para suelos flotantes. Espuma de poliuretano, que hay tres formas de este tipo de producto. Están las planchas de espuma de poliuretano, el sistema de espuma de poliuretano aplicado in situ y los paneles sandwich. La espuma de poliuretano expandido, que está el producto habitual, que es el EPS, y luego también han desarrollado un producto que lo que hacen es que, a través de una mecanización física de las planchas, elastifican el producto y se llama poliuretano expandido de elastificado, que se puede utilizar tanto para suelos flotantes como para bandas elásticas y para aislamiento de ruido aéreo. Espuma de poliuretano extruido, lana mineral, que ya se ha comentado esta mañana, perlita expandida, vermiculita esfoliada, que se utiliza también en construcción para infugación y utilizándolo con yesos y que pueden utilizarse y morteros para diferentes, infugar las estructuras, pero también tienen prestaciones acústicas. He incluido también las unidades de vidrio aislante, luego dejaré a Inés que nos cuente sobre vidrio y cerramientos aquí instalados, pero sí que creo que es importante también dar unas pequeñas indicaciones que luego ya os contará más en el fondo Inés. Luego los sistemas de aislamiento térmico por el exterior, los sistemas ATE o ETIX en inglés, sistemas de placa de yeso laminado, otros productos, pues desde el corcho expandido, la fibra de madera o paneles de vidutas de madera, que también hay productos que tienen características para condicionamiento acústico, vidrio celular, paneles de fibra de madera y bueno, ¿qué se le pide a los materiales de aislamiento por el código técnico y qué deben de caracterizar los productos para cumplir con lo que viene en el código técnico? Pues en la parte de las características que se exigen a los productos, tenemos por un lado para los productos de relleno en cámara, se exige la resistencia al flujo del aire, que debe ser productos de celda abierta para que permitan la transmisión del aire a través de su estructura y puedan absorber parte de la energía sonora. Luego la rigidez dinámica, que es el efecto muelle que tiene, que en función de cómo sea esa solución, se pedirá unos valores u otros. Luego, para ruido de impacto, también está la rigidez dinámica, que en función también de esos valores, cuanto más bajo tendrá mayor efecto muelle, y la clase de compresividad. ¿Por qué la clase de compresividad? Porque si en un suelo flotante tú pones un producto que es muy elástico, pero que se comprime por la carga que tiene y se reduce el espesor, de poco va a valer ese efecto muelle que pueda tener. Entonces son características muy importantes. Y en relación con productos de absorción, el coeficiente de absorción acústica, que se puede dar tanto en frecuencias o en valor medio, el coeficiente alfa medio. Y es importante que en el pliego de condiciones del proyecto debe contener esas características en los proyectos. Y lo pongo porque es fundamental que cuando un proyectista diseña un proyecto, defina esas características, que luego no se puedan sustituir unas por otras, sino que sean las características que dan las prestaciones acústicas a los productos. También, como ya se ha comentado, la mayoría de los productos que hay aquí, que están dentro de la asociación, tienen la marca N de AENOR, con unas características, las características no solo las certifica el fabricante con su marcado CE, sino que un inspector ajeno a ellos, pues verifica esas prestaciones, tanto acústicas como térmicas, en laboratorio e incluso productos tomados en el mercado. Soluciones que aportan mejoras. Os voy a poner ejemplos de soluciones que han ido evolucionando a lo largo de estos años, desde que se aprobó el documento de protección contra el ruido, que tienen que ver los primeros con las unidades de vidrio aislante en ruido aéreo. Inés os hablará más, pero los fabricantes de doble acristalamiento han desarrollado productos con vidrios laminares, con butirales acústicos, que lo que permite es reducir y mejorar el aislamiento acústico de los dobles acristalamientos para que en la fachada, que no deja de ser el cerramiento acristalado, el punto débil de la fachada, cumplan con esos valores. Pero no solo hay que quedarse con la parte del vidrio, sino también hay que quedarse con las prestaciones que tiene el marco en el que va envebido el vidrio. Aquí veis valores de aislamiento de dobles acristalamientos, que se llegan a valores por encima de 50, el básico pues llegarían a 30, que dependiendo del mapa de ruido que tengas y el porcentaje de huecos del edificio, se podrían cumplir con dichos valores. Pero es muy importante el marco. El marco de la ventana, la clase de permeabilidad del aire, cuanto más elevada sea, mejor, porque donde pasa el aire, también pasa el ruido. Entonces es algo muy importante tener en cuenta. Un ejemplo, pues fabricantes de cerramientos acristalados de marcos, pues que ellos dan valores de aislamiento entre 34 y 40 decibelios y esos valores se pueden aumentar más si mejoramos las prestaciones del vidrio. Y no hay que olvidarse que una vez que he visto el marco, también las mismas exigencias se va a pedir a la caja de persiana, que muchas veces es la olvidada y los fabricantes han hecho un esfuerzo importante en mejorar las prestaciones de las cajas de persianas y ensayarlas para que los productos que se instalen cumplan con el código técnico. Entonces hay diferentes tipos de cajas de persianas, pero que son muy importantes tenerlas en cuenta. Y ahora ya entrando en productos de aislamiento a ruido aéreo, bueno, antes de lo que sería la instalación de la ventana en las jamas, en los contornos de huecos de los edificios, debe hacerse muy bien, porque si no de poco vale gastarte el dinero en unos vidrios bajo emisivos con vidrios laminares acústicos que tienen una buena protección, una buena carpintería, si luego la instalación está mal hecha. Entonces es importante que esas uniones estén bien hechas y se utilicen cintas selladoras en los perímetros que mejoren ese aislamiento y luego también que se utilicen otro tipo de masillas y cerramientos que permitan que no pase aire por fuera de los cerramientos. Ensayos de ruido aéreo con espuma de polvetano. Los fabricantes de espuma de polvetano de aplicación por proyección han desarrollado sistemas que tienen, primero aplican una espuma de polvetano de celda cerrada que tiene unas prestaciones de aislamiento acústico limitadas pero que luego han desarrollado productos de celda abierta que lo que hacen es que aplican sobre la primera capa de aislamiento por decirlo térmico que tiene la espuma de polvetano de celda cerrada aplican unos espesores de espuma de celda abierta y las prestaciones y ensayos que dan pues en muchos casos pues tienen valores muy exigentes para el cumplimiento del código técnico. También han hecho para divisiones interiores ensayos tanto con tabiquería húmeda como con ladrillos de medio pie o ladrillos huecos y placa de yeso laminado con diferentes soluciones de espuma de polvetano de celda abierta espuma acústica no es una espuma es una espuma acústica y estos son los valores que da este fabricante con esta marca comercial que son no se generaliza sino que son los valores que da este fabricante. Luego bueno aquí veis un poco como sería la aplicación del del producto se aplica la primera capa de espuma de polvetano de celda cerrada y luego la aplicación de la espuma de celda abierta sobre el cerramiento y eso sería el sistema que hay. También tienen productos de rehabilitación donde aplican tanto en inyección en cámara o en tabiquería seca con tabiquería seca soluciones de aislamiento para particiones interiores que estarían dentro de las exigencias del código técnico. Soluciones de aislamiento para ruido aéreo de productos de XPS pues el XPS no va a mejorar las prestaciones acústicas tampoco las va a empeorar y en función de las características que tienen los cerramientos la parte opaca pues el en fachada no va a ser la parte limitante de la misma que es el cerramiento acristalado. Aquí os pongo un ejemplo de rehabilitación de ensayos in situ realizados en un ejemplo de una rehabilitación de una inyección de aislamiento en cámara donde han incluido una inyección de aislamiento con perlas de PS el ensayo se hizo antes de realizar la inyección es la parte de la derecha veis el exterior del edificio la fachada exterior y en la parte de la izquierda veis la vivienda que se ha rehabilitado. Bueno pues los ensayos lo que demuestran es que antes de realizar el cerramiento tenía 48 decibelios y posteriormente a la rehabilitación inyectando el aislamiento pues se llegaba a 51 es decir se ha mejorado algo el aislamiento no significativamente pero no se han mejorado las prestaciones del mismo. Luego más productos para aislamiento a ruido aéreo pues los fabricantes de espuma en Astomérica han desarrollado productos que tienen diferentes espesores donde acoplan láminas de alta densidad al producto elastómero que tiene una elasticidad y una rigidez dinámica adecuada y han hecho y han ensayado soluciones para ruido aéreo añadiendo el producto láminas de producto de espuma elastomérica con placa de yeso tanto con una como con dos también lo han hecho con entramados autoportantes de placa de yeso y la espuma elastomérica haciendo ensayos tanto con una placa de yeso o dos doble placas de yeso en cada uno de los lados soluciones de ruido de impacto pues ejemplos de soluciones de productos a ruido de impacto por ejemplo aquí vemos productos de una lámina antipacto de polietileno reticulado de 5 milímetros que los ensayos en laboratorio dieron una mejora de aislamiento a ruido de impacto de 21 decibelios el mismo producto mejorado en lugar de ser el producto también de 5 milímetros pero con unas prestaciones mejoradas la mejora de aislamiento a ruido de impacto en laboratorio era de 24 y los ensayos in situ las mejoras llegaban a ser de 18 o 21 dependiendo del producto si era mejorado o no y los valores de L pues estaban en un caso por encima de los valores de 60 y 65 decibelios importante y ya se ha comentado tampoco voy a seguir repitiéndolo pero la instalación es crítica y es crítica porque si a la hora de colocar la lámina de anti impacto tú estás tienes tienes piedras tienes algún algún poro que lo que hace es que se rompe la continuidad de ese suelo flotante se pierde toda la inversión que has hecho no vale para nada entonces el gran cambio que ha habido en la parte del código en acústica pues principalmente es que la ejecución debe hacerse mucho mejor de lo que se hacía antes y teniendo en cuenta todas estas recomendaciones y siendo muy meticuloso en las mismas porque si no de poco vale gastarte el dinero en unas soluciones muy buenas si luego las uniones están mal hechas si las láminas no están tienen una rotura y pierden por ahí el puente acústico y no valen para nada entonces es muy crítico pues los detalles de solapes que se hagan con los encuentros de las fachadas los detalles que tienen las láminas o las planchas que se colocan en los suelos flotantes se tengan en cuenta aquí vemos por ejemplo ensayos de poliestireno expandido elastificado de láminas de poliestireno expandido elastificado tanto de 20 milímetros como de 40 que las mejoras de aislamiento a ruido aéreo pues oscilan entre 10 y 4 en función de cómo es ese forjado si es un forjado pesado las mejoras van a ser menores y si es un forjado más aline generado tendrá unas mejoras superiores y también mejora ruido impacto de 21 y si la plancha de EPS elastificado en lugar de ser de 20 es de 40 pues las mejoras de ruido impacto son de 29 decibelios importante también lo mismo la ejecución si la ejecución no se hace correctamente de poco vale haberte gastado el dinero en hacer la solución si no lo consigues luego la industria de la espuma de poliuretano ha desarrollado un producto de espuma de poliuretano en este caso de celda abierta elastificado que se aplica en el suelo en los forjados y que tiene unas prestaciones muy buenas porque se aplica de forma continua en todo el forjado luego se aplica el mortero de acabado y la capa de terminación y las prestaciones de este tipo de productos pues también son bastante por encima de los 60 decibelios y tienen valores que están tanto para ruido de impacto como para ruido aéreo bastante buenos la espuma productos de espuma de espuma elastomérica también hay ensayos y caracterización de productos aquí os pongo un ejemplo de un producto que tiene una rigidez dinámica de 54 no es una rigidez dinámica muy baja pero es suficiente como para que los ensayos que tienen pues mejoran tiene mejoras de 25 decibelios a ruido de impacto que son bastante importantes y ahora ya si vemos ejemplos de soluciones de acondicionamiento acústico tenemos hay diferentes materiales que aportan muchas soluciones yo he puesto solo el ejemplo de unos paneles de viruta de fibra de madera que se utilizan principalmente diferentes tipos de productos y de planchas dan características de absorción acústica distintas y en función de los productos que se quiera acondicionar en función de su volumen y de la concurrencia que tengan pues buscaremos productos que tengan unas absorciones u otras y bueno otras soluciones que hay y también para aislamiento en instalaciones que también son muy importantes hay productos para tanto para huecos de ascensores como escaleras que por ejemplo en este caso aquí están puestos productos de espuma elastomérica que tienen también una doble densidad para este tipo de productos productos para aislamiento en vigas y pilares que lo que hacen es que evitan la transmisión de vibraciones entre la estructura del edificio a los muros y los forjados y en este caso pues también son espumas elastoméricas flexibles con un material de alta densidad que van a reducir las transmisiones y luego también otro producto de espuma elastomérica en este caso es de celda abierta que es un producto unas planchas compactas que se utilizan de los residuos que tienen en fábrica para la utilización como absorción acústica en aislamiento dentro de instalaciones que tienen unas características de absorción acústica bastante elevadas y dan unas prestaciones tanto para aislamiento en esas instalaciones como para los lugares donde se coloquen y luego otro tema muy importante son lo que son tanto conductos de ventilación que se pueden aislar y evitar la transmisión del ruido a través de esos conductos en caso que sean conductos metálicos aislarlos por el exterior para reducirlos y tuberías y bajantes este tipo de productos pues también volvemos a ver que son productos de doble densidad que tienen varias capas y que lo que permiten lo que reducen es la transmisión de las vibraciones y el ruido la transmisión al ruido aéreo de la propia tubería en bajantes en este caso pues hay un producto de este tipo pues se consiguen reducciones de transmisión al sonido de 18 decibelios y nada más como conclusiones las principales cambios del código pues es los suelos flotantes todos los edificios deben de mejorar los suelos flotantes hay productos y ensayos tanto para suelos flotantes con láminas antiimpacto como ensayos caracterizados para suelos radiantes que tienen por ejemplo con tetones de poliestireno expandido tienen caracterizados los ensayos de aislamiento a ruido de impacto y luego también lo más importante pues es reducir las transmisiones indirectas que sobre todo entre viviendas más que en la fachada exterior que es donde principalmente está la exigencia elevada el punto crítico en las fachadas es el cerramiento acristalado y hay que tener en cuenta que tanto el acristalamiento como los sistemas de cierre de marcos y el anclaje al muro son críticos luego el sector de los materiales de aislamiento disponen de productos adecuados para mejorar las prestaciones acústicas de los edificios y deben respetarse siempre las especificaciones de proyecto y seguir las recomendaciones de fabricante y manuales de instalación que son muy importantes a la hora de tenerlos en cuenta y muy importantes y bueno no es que yo sea gallego pero con una misma solución se puede dar valores altos o bajos todo depende de con qué y cómo se combine nos va a pasar en acústica entonces es muy importante respetar esas soluciones y la ejecución que se haga correctamente y a la hora de desolarizar con bandas perimetrales los cerramientos de doble hoja es más importante muchas veces esa banda elástica que incluso el propio material absorbente en la cámara que si no se desolarizan bien esas soluciones de poco vale el aislamiento que hay en el interior y bueno en general pues rehabilitar la envolvente de los edificios incorporando aislamiento ya bien sea por el interior como por el exterior como en el interior de la cámara no empeora el comportamiento acústico del edificio y aislar las tuberías y bajantes y conductos de instalaciones evitará la transmisión a ruido en vibraciones entre la estructura del edificio y nada muchas gracias